¿Qué pasará en el episodio 216 de Manet? La serie Manet continúa con los episodios de la nueva temporada. ¿Qué nos espera en el episodio 216 de Manet? Los detalles en el resumen del episodio 216 de Manet están en nuestras noticias. En la serie Manet, Zouar logró regresar a la mansión haciendo lo que hizo. La grabación de sonido que surgió al intentar encontrar evidencia sobre Ser Yaman cambiará todos los equilibrios. El verdadero culpable es Ibal. Yaman finalmente escuchó la grabación de audio que dio Zouar. Las palabras de Iqbal en la grabación de audio son bastante sorprendentes. Mientras que Yaman pensó que fue Ziya quien mató a Kevzer, ahora su mente está cambiando por completo. Está claro como el día que el diablo Iqbal envenenó a Ziya y le echó toda la culpa. Aunque Yaman cree esto con todo su corazón, Seher no se da cuenta de todo este lío. Y Seher no parece convencerse fácilmente. Después de todo, Yaman apareció frente a Seher y dijo, En realidad, soy inocente, Iqbal hizo todo esto y asumí la culpa de proteger a mi hermano. Incluso si lo dice, Seher pensará que es un juego. Al igual que Yaman cree que es un juego para salvarlo de la policía. Mientras Yaman e Fendi pensaba en cómo salir de este lío que había tejido solo, Seher siguió la pista. Seher y Yaman buscan prehuebas. El esfuerzo de Seher finalmente dará sus frutos. Al menos encontrará pruebas que harán arrestar a Yaman. La venganza de Seher y la lucha de Yaman por la inocencia serán muy difíciles. Solo hay dos formas de revelar la verdad. O el discurso decía una nueva evidencia para revelar lo que hizo Iqbal. Por otro lado, la visita sorpresa de Duygu sorprende a Ali. Duygu decidió abrirse a Ali lentamente, trayendo a su madre con ella. La apertura de Duygu y de su propio mundo a Ali es una prueba del amor que comenzará entre los dos. Entonces, ¿cuáles crees que serán los próximos episodios entre Ali y Duygu? ¿Saldrá la verdad en la búsqueda de pruebas de Seher y Yaman? Esperamos sus comentarios. ¿Qué pasará en el episodio 217 de Manet? La serie Manet continúa con los episodios de la nueva temporada. ¿Qué nos espera en el episodio 217 de Manet? Los detalles en el resumen del episodio 217 de Manet están en nuestras noticias. Los momentos que estábamos esperando finalmente llegarán en la serie Manet. Yaman escuchó la grabación de audio, y se enteró de que Iqbal era el nombre detrás de todos estos males. ¿Podrá Yaman demostrarle la verdad a Seher? Yaman está detrás de la verdad. Al enterarse de que Iqbal es después de todo, Yaman actúa de inmediato. Su primera parada será Ziya. Hablando con Ziya, Yaman se pregunta si Iqbal es la persona real que mató aquel ser. Sin embargo, es muy difícil obtener una respuesta de una persona confundida y en pánico conocida. Mientras Yaman continúa siguiendo la verdad, Seher ve que ella está equivocada acerca de Yaman nuevamente. Al ver las imágenes de contrabando de armas en el teléfono de Yaman, Seher primero piensa que ha encontrado pruebas para acusar a Yaman. Sin embargo, Yaman hizo todo esto para salvar a Seher y Usuf. Todo esto confunde a Seher. Porque Yaman, que es tan cruel al matar a su hermana, actúa así. Mientras investiga el lado oscuro de Seher Yaman, ella siempre ve su lado bueno. Toda esta situación será uno de los acertijos que combinará Seher en las realidades de Iqbal que Yaman le presentará en el futuro. Por otro lado, el resurgimiento del flagelo de Kangof revelará nuevamente cuán imprudente es Yaman. Seher verá cuán abnegado es Yaman en cada situación difícil. A pesar de todos estos contratiempos y negatividades, Yaman encontrará el rastro de la verdad. Destruirá todos los prejuicios de Seher y nos devolverá días felices. ¿Qué pasará en el episodio 218 de Manet? La serie Manet continúa con los episodios de la nueva temporada. ¿Qué nos espera en el episodio 218 de Manet? Los detalles en el resumen del capítulo 218 de Manet se encuentran con ustedes en nuestras noticias. La grabación de sonido de la serie es como activa a Yaman. Mientras Yaman persigue la verdad, Seher continúa vomitando su ira hacia él. ¿Podrá Yaman resolver todos los acertijos y decirle a Seher la verdad? Yaman está detrás de la verdad. Al escuchar la grabación de audio, Yaman habla con Zia Izual. Sin embargo, ninguno puede obtener un resultado definitivo. Se requiere evidencia para Yaman. Por lo tanto, ¿qué debería rastrear y resolver el secreto de la muerte de Kevser? Mientras que Yaman quiere romper el velo del secreto, Seher malinterpreta esta búsqueda. Al ver la actitud agresiva de Yaman, vomita su ira sobre él. ¿Quién es reclamado, quién es innovador? Sin embargo, esta ira de Seher empuja al dúo en lugar de empujar. La ira de Seher simboliza su amor. Aunque la búsqueda de Seher parece acusar a Yaman, de hecho, la búsqueda de Seher es para absorberlo. Aunque toda la evidencia parece acusar a Yaman, incluso una posibilidad es suficiente para Seher. De hecho, Seher verá esta posibilidad y buscará pistas para absorber a Yaman. Aunque Yaman no se da cuenta de los pensamientos de Seher, el viento sopla en su costado. Seher se dará cuenta de que estaba equivocada sin importar lo que haga contra Yaman. Todo esto aumentará la fe de Seher en Yaman. Mientras continúa el acertijo de Seher y Yaman, continúa la tensión entre Duygu y Ali. Duygu se había convertido en vecino de Ali cuando había tantos lugares. A pesar de todas las malas situaciones, Ali continúa ayudando a Duygu. Sin embargo, Imouz no actúa exactamente al revés. El deseo de Duygu de mantenerse alejado de Ali se debe a los sentimientos que tiene por él. Duygu en realidad está tratando de escapar de sus sentimientos, no de Ali. Debajo de ese estado severo y secreto, hay una emoción completamente diferente. Ali nos traerá ese Duygu. ¿Qué pasará en el episodio 219 de Emanet? La serie Emanet continúa con los episodios de la nueva temporada. ¿Qué nos espera en el episodio 219 de Emanet? Los detalles en el resumen del episodio 219 de Emanet están en nuestras noticias. En la serie Emanet, Yaman volvió a demostrar su valía al salvar la vida de Seher. Aunque Seher está lleno de odio hacia Yaman, las acciones de Yaman continúan confundiéndola. Entonces, ¿se derretirá el hielo entre Seher y Yaman en la serie Emanet? ¿Qué nos espera? Gran propina. Mientras Yaman estaba salvando la vida de Seher, Seher quedó atónito por este movimiento. El punto de vista de Seher hacia Yaman está a punto de cambiar por completo. Aunque Seher oculta esto con su orgullo y enojo, las cosas van bien en la serie. Una sola chispa es suficiente para derretir todo el hielo entre los dos. Esta chispa es el recuerdo del pasado de Seher, una confesión de quienes colaboraron con Iqbal. Incluso un pequeño detalle es suficiente para encender esta chispa. Mientras sigue esta pista, Yaman no deja de ajustar cuentas con sus enemigos. El apoyo de Seher. Por supuesto, no es tarea fácil para Yaman luchar con sus enemigos además de todas estas cosas. Sin embargo, a pesar de que Yaman lo pasa mal, el lado de Seher con él cambiará las cosas. Yaman encontrará fuerza con Seher incluso en su momento más débil. Por otro lado, Ali sigue entrando rápidamente en el mundo de Duygu. Después de la salud de su madre, Ali también se enterará del hermano desaparecido de Duygu. Mientras Duygu lo mantiene en secreto, el hecho de que Ali se entere de la verdad lo asustará. Sin embargo, sorprenderá a Ali Duygu con sus alas. Yaman es inocente. La conciencia de Seher. ¿Qué pasará en el episodio 220 de Manet? La serie Manet continúa con los episodios de la nueva temporada. ¿Qué nos espera en el episodio 220 de Manet? Los detalles en el resumen del capítulo 220 de Manet están en nuestras noticias. En la serie Manet, el inconformista de Seher puso en peligro la vida de Yaman. Afortunadamente, Yaman sobrevivió a este ataque con un rasguño menor. Sin embargo, lo que Seher aprenderá con cada paso del tiempo les traerá un gran remordimiento. Zuhal ha vuelto a la mansión. Zuhal, que salvó a Yusuf, logra regresar a la mansión y comienza a verter su veneno desde los primeros segundos. El objetivo de Zuhal es convertir a Yusuf en contra de Seher y, de alguna manera, enviar a Seher desde esta mansión. Habrá alguien que ayude a Zuhal en estos males. Esta persona es Zizek, quien llevará las cosas a un punto completamente diferente en los próximos episodios. Es hora de ajustar cuentas para Seher. Mientras Zuhal intenta agitar las cosas, Seher se enfrentará a una nueva realidad a cada paso. Estos hechos le dicen a Seher que Yaman es en realidad una persona inocente. Ante esta situación, Seher avanza hacia un gran remordimiento. Si Yaman es inocente, Seher le disparó inocentemente, arriesgando la vida de Yaman muchas veces y manteniendo a Yusuf alejado de él. Seher siente un gran miedo incluso en la primera etapa del enfrentamiento. Yaman es inocente. Por otro lado, los misteriosos estados de Duygu atraen la atención de Ali. Comenzará a involucrarse más en el mundo de Ali Duygu. Este esfuerzo de Ali acercará aún más a los dos, y les permitirá encontrarse en un objetivo común. ¿Qué pasará en el episodio 221 de Manet, que nos espera? Los detalles en el resumen del capítulo 221 de Manet están en nuestras noticias. En la serie Manet, Cilla finalmente recordó la verdad. Mientras Yaman da un suspiro de alivio cuando Cilla dice la verdad, lo desconocido continúa en el frente de Seher. Entonces, ¿cómo le dirá Yaman la verdad a Seher? La verdad se revela. Finalmente se abrió el velo del secreto dejado por Iqbal Seitan en la serie de televisión de Manet. Cilla le contó todos los hechos a Yaman. Sin embargo, la verdadera batalla de Yaman comienza ahora. Cuéntale a Seher sobre esto. Después de todo esto, la declaración de Yaman de que la verdad no era si no convencerá a Seher. Sin embargo, esta larga espera es bastante peligrosa. Al ver que Yusuf se está alejando de ella, Seher persigue un nuevo plano. Si Yaman continúa ocultando la verdad un poco más, ni siquiera es sincero que los dos lleguen a un punto sin retorno. Es por eso que Yaman necesita mantener su mano rápida. Gran enfrentamiento. Entonces, ¿cómo dirá Yaman la verdad? ¿Cómo se resolverá todo este lío? Aunque pueda parecer muy complicado responder a esta pregunta, en realidad es muy sencillo. Las palabras que Cilla se perdió empujarán a los dos a enfrentarse. Yaman también presentará la nueva evidencia que ha obtenido Seher. Se revelará que todo esto es el malvado plan de Iqbal. Los días felices están ahora muy cerca. Mientras continúa la cuenta regresiva para la gran confrontación de Seher y Yaman, el mismo problema se experimentará en el frente de Ali y Duygu. Ali intenta descubrir su propósito siguiendo a Duygu. Aunque Duygu quiere ocultarle su pasado, Duygu se dará cuenta de una verdad. Ahora le resulta muy difícil encontrar a su hermano, a quien ha estado siguiendo durante años, por su cuenta. Por eso debe enfrentarse a Ali y conseguir su ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!